Y el presupuesto del país fue aprobado anoche al filo del final de la sesión legislativa, pero poco se sabe de los detalles del mismo. Hoy las noticias trató de conseguir funcionarios que dieran detalles, pero no fue posible. Sin embargo, supimos que anoche sí se aprobaron dos viajes legislativos, uno para Francia y otro para Toronto, Canadá. Puerto Rico y el mundo vio el caos reinante en el Capitolio. Mientras la indignación arropó a la isla, no se le permitió la entrada al público a los trabajos legislativos porque en el interior de la Casa de las Leyes se discutían asuntos medulares para la isla. Como la aprobación por descargue de un feliz viaje de cinco días para París, Francia, a las senadoras Lucy Arce y Melinda Romero en la resolución del Senado 1414. Este viaje se llevará a cabo del 5 al 9 de septiembre. Y como si fuera poco para el exfiscal y ahora senador por el Distrito de Arecibo, licenciado José Emilio González, este disfrutará de un viaje de aparente educación continua para su grado de derecho e irá placenteramente a Toronto, Canadá, para disfrutar de una conferencia anual de la Asociación Nacional de Abogados Defensores. Una conferencia destinada para abogados criminalistas. Entre las medidas trabajadas anoche está la aprobación finalmente del presupuesto que quedó de 9.134 millones de dólares. El famoso barrilito de 16 millones que pretendían repartirse los representantes estará en el Fondo de Estabilización, con la diferencia de que ahora la distribución de los fondos no estará a cargo de los representantes, sino del gobernador Luis Fortuño a través de órdenes ejecutivas. Durante el día de hoy quisimos tener una reacción con el presidente senatorial Tomás Rivera Chat y con la presidenta de la Cámara de Representantes Jennifer González sobre el fin de esta pasada sesión legislativa, pero nuestros esfuerzos fueron infructuosos. En San Juan, el C. Ramos, las Noticias Univisión.